¿Qué tal? Como siempre es un gusto que nos acompañen aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios. Hoy tenemos un programa especial con la Facultad de Ingeniería Mecánica. Acompáñenos. Y iniciamos este programa con un especial acerca de la Facultad de Ingeniería Mecánica. A continuación le tenemos una cápsula para conocer de cerca cuál es tanto la historia como la oferta educativa de esta institución, así como la infraestructura con que cuenta. Fue en el año de 1962, cuando era el rector de la Universidad Michoacana, Eli de Gortari, cuando se fundó la Escuela de Ingeniería Industrial, con las especialidades de Ingeniero Mecánico Industrial, Ingeniero Químico Industrial e Ingeniero Electricista Industrial. Más tarde, en 1965, se reestructura la carrera de Ingeniería Industrial y quedan fusionadas tres carreras que se agruparon en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Química, conocida entonces como FIMEC. Sería hasta 1973, cuando fue apurada la creación de la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades, a partir de entonces la FIMEC se separó en tres escuelas, operando así la Facultad de Ingeniería Mecánica en la Casa de Hidalgo. De este modo, los alumnos quienes estaban por cursar el segundo año de Ingeniería Industrial, una vez que ajustaron la currícula académica, conformaron la primera generación de egresados de Ingeniería Mecánica. En ese mismo año, fue nombrado como primer director de este centro de estudios, Miguel Villagómez Arias, quien marcaría el rumbo de esta facultad. Desde su fundación, la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nicolaita, se ha enfocado a formar profesionales creativos, con un alto nivel académico, espíritu emprendedor y de superación continua, competitivos en el ámbito nacional e internacional. Se busca que los profesionistas en el ramo, apliquen los conocimientos científicos y tecnológicos, empleados en la Ingeniería Mecánica, para resolver problemas y satisfacer necesidades, así como para generar autoempleo y ser capaces de acreditar evaluaciones nacionales de calidad para la formación profesional. Contrario a lo que se piensa, los estudiantes de esta profesión tienen una amplia gama de posibilidades en el campo laboral. Y es que la robótica, la administración industrial, el diseño de elementos de máquinas, uso de equipos térmicos, la ingeniería en proyectos, entre otros rubros, son parte de los estudios que además de la mecánica aplicada, llevan los estudiantes de esta facultad. De ahí que los egresados de Ingeniería Mecánica encuentran lugar en el ámbito laboral en empresas del sector público, como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, IMSS, ISTE, entre otras, o bien en el sector privado con los conocimientos adquiridos en armadoras de motores, maquinaria agrícola, automóviles y camiones. De igual forma, encuentran cabida en la industria de la celulosa y papel, alimentos, metalúrgicas, entre otras. Por lo que el horizonte de trabajo del ingeniero mecánico abarca innumerables oportunidades de empleo, ya que la oferta curricular va acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Este centro educativo cuenta además con un importante equipo de infraestructura. Los espacios donde los estudiantes realizan sus estudios profesionales están de acuerdo a las necesidades actuales, lo cual les permite estar a la vanguardia en este rubro de la ingeniería. Aulas equipadas, cubículos para profesores, así como laboratorios que cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes, son los espacios mediante los cuales se refuerza la teoría adquirida durante la etapa profesional. Un total de 18 laboratorios están a disposición de la planta estudiantil, lo cual coadyuva en la formación integral de los mismos. El laboratorio de programación, estática, de ciencias de los materiales, mecánica de fluidos, mecánica aplicada, de turbomáquinas, manufactura, robótica, instrumentación y control, son solo algunos de los espacios completamente equipados donde realizan sus prácticas estos futuros profesionistas. Cabe señalar que quienes aspiren a cursar este tipo de estudios deben poseer, entre otras aptitudes, habilidad para los razonamientos matemáticos, así como para los trabajos manuales e interés para aplicar la ciencia y la tecnología en proyectos innovadores. La Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana es una carrera de excelencia a nivel nacional e internacional que ha aportado a la sociedad profesionales comprometidos con el desarrollo social, tecnológico y científico a través de la incorporación de técnicas nuevas de enseñanza, aprendizaje y la mejora continua de la currícula. Gracias por ver el video. La Facultad de Ingeniería Mecánica en su área de prosgrado ofrece dos programas, uno de maestría y uno de doctorado, los dos en ciencias en ingeniería mecánica. El objetivo de estos programas es formar recurso humano especializado en el área de ingeniería mecánica con un alto sentido ético humanista y a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos a nivel nacional. Las líneas de investigación que tenemos son tres, diseño mecánico y ciencia de materiales, transferencia de calor y fluido dinámica. El perfil, hablemos del doctorado, es un recurso humano con altas capacidades y habilidades en el área científica y tecnológica. el perfil es más bien científico, científico, aunque bueno, también con aplicación en la tecnología y el perfil de egreso de la maestría, pues son profesionales también aptos para el desarrollo tecnológico y desde luego científico en nuestra área. ¿Te interesa fabricar máquinas automatizadas? Entonces debes estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Talgo. La ingeniería mecánica es una rama de la ingeniería que aplica específicamente los principios de la termodinámica, la mecánica, la mecánica de fluidos y el análisis estructural para el diseño, análisis de diversos elementos usados en la actualidad, tales como maquinaria con diversos fines, térmicos, hidráulicos, de transporte, de manufactura, así como también de sistemas de ventilación, vehículos motorizados, terrestres, aéreos y marítimos, entre otras aplicaciones. Vamos a una pausa y seguimos con más de la Facultad de Ingeniería Mecánica. ¿Qué tal? Efectivamente, esto es una entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Me da mucho gusto que nos acompañen. Estamos listos para platicar con el maestro en ciencias, Mario Vigil Martínez, quien es el encargado o jefe del Departamento de Vinculación de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Con él vamos a hablar acerca de los proyectos que tienen en puerta y de uno muy importante que se está llevando a cabo este fin de semana. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal a todos? Antes que nada, agradecemos esta oportunidad que nos comparte TV Nicolaita. Agradecemos y enviamos un saludo a su auditorio y somos seguidores. Bueno, pues que nos comentara ya de entrada en qué está trabajando actualmente el Departamento de Vinculación. ¿Cuáles son los proyectos que anteriormente se han llevado a cabo porque sabemos de algunos muy importantes? Que nos haga un poco un resumen de lo que se ha hecho previo a los próximos eventos que van a llevarse a cabo. Bien, pues comenzamos compartiéndoles que es una estrategia la cual ha transitado a través de dos transiciones institucionales, el ingeniero José de Gedús Zuz Padilla y el maestro en ciencias Luis Ernesto Ceja, los cuales, por cierto, envían un cordial saludo. Esa estructura consiste en tener un plan el cual ha sido en englobar las visitas industriales, englobar las solicitudes de apoyo hacia nuestra institución como son donaciones, englobar las visitas especializadas de los maestros a empresas en particular y eso nos ha dado la posibilidad de hoy en día tener diferentes aspectos que se han concretado y aterrizado en algunos proyectos de donaciones, por ejemplo, y también nos ha permitido tener vínculos y sociedades precisamente acerca de esta vinculación recientemente nos hemos dado cuenta que recibieron una muy importante de una maquinaria que se está casi instalando. Quisiera que nos comentaras un poco acerca de esta donación que se acaba de hacer. Bien, esta donación consiste en haber hecho una gestión en una empresa transnacional en San Luis Potosí. Esa empresa transnacional a solicitud de nosotros tuvo a bien donar equipo en especie con un valor aproximado de 600 mil pesos. Ese equipo en especie llegó la semana pasada, por supuesto es un proceso y en ese proceso tuvimos el acompañamiento de varias autoridades nicolaitas que facilitaron el mismo. Ese equipo llegó al edificio J que es parte de nuestras instalaciones y consta de diferentes elementos para hacer prototipos ya industrializados para prestar nuestros servicios a la iniciativa privada. Y precisamente hablando acerca de la InnovaFES, ¿qué es lo que estará en esta ocasión presentando la Universidad Michoacana por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica? ¿Cuál será directamente la participación que estarán haciendo precisamente en estos días que transcurren? Bien, la invitación consistió en que nosotros ofreciéramos nuestro catálogo de servicios el cual consiste en servicios y productos que la facultad pueda compartir a la sociedad o al público en general y por supuesto a la iniciativa privada. Parte de esos servicios que se pueden ofrecer son como cursos de actualización en lo cual nosotros ofrecemos la posibilidad de que los industriales vengan y se capaciten con nosotros actualicen diferentes expertices del área industrial sobre todo por ejemplo con el diseño mecánico o con el área administrativa en ingeniería o con el diseño de recipientes a presión ese es solamente uno los otros son por ejemplo diferentes proyectos de investigadores los cuales están involucrados en energías sustentables o el uso de las mismas para en este caso optimizar los elementos mecánicos cotidianos de la industria. Quisiera que nos hablar un poco acerca de cuáles otros proyectos existen a futuro para que los estudiantes se sigan vinculando porque consideramos que obviamente es muy importante que no solamente estén en las aulas académicamente sino también en la práctica. ¿Qué otras cosas consideran que van a proyectar o serán importantes que involucrar a los estudiantes? Bien, en ese sentido por ejemplo existe una estrategia para acercarnos a diferentes localidades en el interior del estado esa localidad es una muy importante para nosotros es Lázaro Cárdenas donde la Universidad de Michoacán ya cuenta con una unidad profesional para ello en este escenario estamos tratando de vincularnos con empresas transnacionales colocadas en esa localidad y el propósito será igualmente acercar diferentes servicios ya sea en consultoría ya sea en desarrollo de investigación o ya sea que a su vez ellos nos permitan que nuestros egresados o nuestros alumnos en curso ya en la recta final de su carrera se integren a realizar sus prácticas profesionales y obtengan un enriquecimiento del embalaje que se lleva dentro de cada empresa en particular tenemos una muy importante como es Mital Steel en el estado pero hay en su periferia diferentes industrias que prestan a su vez diferentes servicios y por supuesto que nuestros alumnos están interesados en poderse integrar incluso te comparto que próximamente iremos el jueves 2 de abril estaremos en esa localidad ya en próximos días y el propósito será concretar diferentes aspectos a través de la unidad profesional de la Universidad Michoacana para que esos egresados incluso algunos que no hayan terminado su ciclo de culminar su titulación acercarnos y poder facilitar diferentes medios para poder concretar ese escenario bueno pues esa es la manera en que la Universidad Michoacana a través de la Facultad de Ingeniería Mecánica se vincula con las empresas y es importante decir que la facultad no se dedica a preparar jóvenes para que arreglen coches sino para generar maquinaria que sirva al sector empresarial y esto es lo que me gustaría que se reafirmara contigo es correcto agradezco esa observación la Facultad de Ingeniería Mecánica tiene una aportación diversa y efectivamente no solamente es en el área automotriz tenemos egresados involucrados en el área energética en CFE en petróleos mexicanos tenemos egresados en empresas transnacionales dentro y fuera del país dedicados a la manufactura o al diseño de procesos el ingeniero mecánico es tan versátil en este escenario que tiene oportunidad de involucrarse en el área de control de recursos humanos materiales producción o incluso financieros y eso pues nos permite y nos compromete sin lugar a dudas en dejar en alto a la universidad para que siga manteniendo los estándares con los que actualmente es reconocida bueno pues es la realidad académica que tiene la facultad de ingeniería mecánica ya pronto estarán abiertas la convocatoria para que los estudiantes que estén interesados en generar maquinaria nueva maquinaria innovadora se puedan inscribir a la que es la facultad de ingeniería mecánica que la universidad de Michoacán está a punto de abrir precisamente la convocatoria para el ciclo escolar 2020-2021 muchas gracias por habernos acompañado al contrario agradecidos con el tiempo que nos comparten muchas gracias continuamos con más información aquí en los Nicolaitas audiojump 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 situada en un estado lleno de riqueza cultural y en la capital de la cantera rosa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución heredera del humanismo de Vasco de Quiroga, de los ideales de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Melchor Ocampo y que por iniciativa de Pascual Ortir Rubio fue la primera universidad autónoma de América. Desde su fundación, la misión de este centro de estudios ha sido el de contribuir al desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, artístico y cultural de Michoacán, de México y del mundo, formando seres humanos íntegros competentes y con liderazgo que generan cambios en su entorno. La Casa de Hidalgo es la que cuenta con la oferta educativa de mayor cobertura en el Estado, reconocida por su calidad y pertinencia social, que forma profesionistas capacitados quienes sentaron sus bases en una formación integral. El resultado de sus aportaciones a las diversas áreas del conocimiento y a la solución de problemas sociales da cuenta de la formación académica de su planta estudiantil. La vinculación con universidades y diversas instituciones nacionales e internacionales permiten una gran movilidad de la comunidad universitaria. Es por ello que se eligió la máxima casa de estudios de la entidad para albergar un encuentro de talla internacional. Será el 23, 24 y 25 de septiembre de 2020, cuando la ciudad de Morelia sea sede del XXVI Congreso Internacional Anual de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos, por lo que la institución Nicolaita, a través de la Facultad de Ingeniería Mecánica, serán dignos anfitriones de este magno encuentro. Fue el 26 de marzo de 1993 cuando un grupo de ingenieros, principalmente profesores e investigadores en Ingeniería Mecánica, preocupados por la superación de esta disciplina en el país, propusieron la formación de una sociedad que respondiera a la necesidad de constituirse en un foro de alto nivel académico para la Ingeniería Mecánica, que permitiera discutir las tendencias modernas en este campo, así como vincular a los ingenieros mecánicos y recoger el consenso de los profesionales para formular propuestas que dieran solución a problemas de interés en el rubro. Ello dio lugar a la fundación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica AC, SOMIM, de donde emergen este tipo de congresos, del cual Morelia será anfitrión. Se busca a través de este congreso impulsar la superación de la profesión en armonía con la preservación del medio ambiente, así como promover el avance de la ingeniería mecánica como ciencia aplicada en México, además de estimular la innovación tecnológica en la ingeniería mecánica. Por otra parte, el encuentro pretende sea un foro para intercambiar experiencias que permitan apoyar al Sistema Educativo Nacional en la formación de ingenieros mecánicos del más alto nivel aunado al fortalecimiento del vínculo con sociedades afines y del extranjero. Se trata de una organización con espíritu de servicios a la sociedad, situación que se pretende alcanzar a través de la excelencia profesional, por lo que se busca también fomentar en forma activa la superación de la ingeniería mecánica en el país. Así, la Universidad Michoacana será testigo de la exposición de los avances realizados en esta disciplina, así como del intercambio de información y conocimientos con instituciones líderes en el campo. Es de destacar que la Facultad Nicolaita Sede cuenta con 54 años de vida y se ha posicionado entre las primeras 10 facultades de ingeniería mecánica del país. Actualmente tiene una matrícula de 1.200 estudiantes en seis programas educativos. Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, en Innovación Tecnológica de Materiales, Energías Renovables y Sustentabilidad, así como la maestra y doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Su programa educativo de licenciatura ha sido acreditado en tres ocasiones desde 2008 por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, en tanto que sus posgrados han sido reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este espacio universitario cuenta con 10 laboratorios con equipo de vanguardia y alta tecnología. De esta forma, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibirá destacados especialistas en la materia, cuya acción da cuenta del trabajo permanente por reforzar la calidad académica de quienes forman parte de esta institución de nivel superior en la entidad. Seguramente sabes que en la Universidad Michoacana se realizan infinidad de investigaciones. Síguenos en nuestras redes sociales, porque a partir de ahora llevaremos la ciencia Nicolaita hasta la comodidad de tu salud. México es un país altamente sísmico, sin embargo, ante recientes temblores registrados en diversos puntos de la geografía michoacana, investigadores nicolaitas del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra aseguran que esto no representa un peligro inminente ni genera motivos para alarmarse. Y es que de acuerdo a sus estudios, hasta el momento se han reportado más de 750 sismos, la mayoría ubicados al noroeste de Uruapan, con hipocentros de aproximadamente 15 kilómetros de profundidad y magnitudes menores a 4 grados en escala de Richter. En tal sentido, explicaron que se ha generado lo que denominan enjambre sísmico, es decir, una serie de sismos de magnitud baja, en un área determinada y puede durar varios días, semanas, meses o años en el estado de Michoacán debido al movimiento de las placas tectónicas. En algunas partes del estado se encuentran alineamientos de volcanes paralelos a los sistemas de fallas regionales, como el caso del volcán Paricutín, por lo que las instrucciones magnáticas aprovechan las fallas preexistentes para llegar más fácilmente a la superficie, pero esto no implica una erupción inminente. Los especialistas nicolaitas concluyeron que el actual enjambre sísmico está relacionado con el movimiento y el reacomodo de las fallas regionales, y no necesariamente representa un peligro inminente, por lo que no hay motivos para alarmarse. Síguenos, comparte y conoce más del trabajo científico que se realiza aquí en la Casa de Hidalgo. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. El coronavirus causa una enfermedad respiratoria como la gripe, con diversos síntomas, que en casos graves puede producir una neumonía. Para protegerse, puedes lavarte las manos regularmente y evitar tocarte en la cara. De esta manera es como llegamos al final de los nicolaitas. Esperamos hayan recibido toda la información que se genera alrededor de la Máxima Casa de Estudios. Les recuerdo que estamos en redes sociales Twitter, YouTube y Facebook para que nos retroalimentemos con su información y con la información que nosotros le estamos proporcionando. Yo me despido. Hasta pronto.